Cuenta esta leyenda que arriba del cerro Champaqui existe una laguna que tiene muchos encantos y que al caer la tarde el vapor del agua se levanta y forma una túnica blanquecida muy sutil. Mientras el vapor va hacia el cielo y desaparece poco a poco, se forman muchas figuras, entre ellas la de una hermosa mujer. Se distingue por su larga cabellera cayendo sobre las aguas hasta que llega a la orilla y allí se queda a reposar sobre un banco de piedra. Un gaucho viajero que pasaba por allí quedó extasiado cuando descubrió a esa bella y joven muchacha, creyendo haber encontrado el amor verdadero. Pero el pobre hombre no era correspondido, porque cuando él quería confesarle su amor ella desaparecía. El hombre no podía resistir el no volver a ver a la bella mujer. Al día siguiente él la miraba pero ella se desvanecía nuevamente. Un día el enamorado no pudo resistir el juego de apariencias de la hermosa mujer y quedó atrapado allí, en las aguas y para siempre. Cuentan los visitantes que cuando deja de soplar el viento y los pájaros de cantar se pueden escuchar los susurros del gaucho intentando conquistar el corazón del hada de la laguna de Champaquí.